que me habla y me enseña a creer que todo en la vida es posible, amén pero sabe que viviendo y creyendo en el yo se que Pastor Domingo el decía yo no sabía la hora, el día, la fecha el mes, el año, pero papá si lo sabía, amén, cuantos lo creen conmigo aleluya, quiero pedir a un gran amigo a Pastor Tommy para que pase a este lugar y pueda cantar junto conmigo en esta hora de la tarde, cuantos han venido a este lugar a exaltar su santo nombre aleluya, cuantos han venido a cantarle al Señor porque no levantes sus manos un rato en esta hora, póngase de pie voy a pedir a mi hermano Pastor para que pueda pasar póngase un ratito de pie póngase de pie en esta hora de la tarde cuantos han venido a cantarle a papá en esta hora de la tarde, cuantos han venido a cantarle con todo el corazón gloria a Dios hay un canto que dice santo eres en mi ese canto ha llenado mucho mi vida porque en los momentos más difíciles papá estuvo aquí conmigo cuando nadie creía en mi papá me dijo si se puede él me dijo puedes porque yo voy enfrente de ti yo sé que nadie creyó en mí, muchos, muchos no creían en mí pero mi fe seguía firme en los momentos difíciles cuando no tenía pero ni un centavo en la bolsa cuando mis hijos me pedían un centavo para ir a la escuela no tenía pero sabe algo mi esperanza siempre estuvo en él y dije yo voy a salir de él yo sé que tú me vas a levantar tú me vas a sacar no voy a tener necesidad de ir a otro país nunca tomé esa decisión y dije papá aquí y saben algo es la fidelidad de papá yo le invito para que cierre sus ojos un momento para que canten juntamente con nosotros en esta hora de la tarde si alabamos Señor muchas gracias muchas gracias oh te adoramos oh te adoramos bendito es tu nombre oh Señor santo santo todos sus manos hacia arriba y todos salvemos al Señor te adoro cierra sus ojos y adórenlo, adórenlo, adórenlo de esta hora siempre ¡Siempre el amio mío lo esperará! ¡Dévalos conmigo a esta hora de la tarde! ¡Santo, santo, santo, Señor omnipotente! ¡Dios entre perdona, bendita Trinidad! ¡Dale un prenda de palmas al Señor, pero bien fuerte! Santo, santo, santo Te adoro, reverente Siempre labio mío Glores te dará de amor Santo, santo, santo Señor omnipotente Dios entre personas Bendita Trinidad Santo, santo, santo Te adoro, reverente Siempre labio mío Glores te dará Aleluya Santo, santo, santo Señor omnipotente Dios entre personas Bendita Trinidad Te adoro, reverente Te adoro, reverente Santo Mi hermano me corto mi chifre Santo, santo, santo Mi hermano me corto mi chifre Santo, santo, santo Señor omnipotente Siempre labio mío Glores te dará Santo, santo, santo Mi hermano me corte ieurs te adoro, reverente Dios entre cualquiera ALTEN jamuro sí Si me desespero mi chifre Dios entre esas personas Un Señor omnipotente Siempre en labio mío Flores te darán Santo, santo, santo Rey adoro y re merece Dios en tres personas Bendita Trinidad ¡Ánimo Pablito! ¡Aleluya! ¡Sólo tú eres Santo Papá! ¡Aleluya! 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 Gracias Pablito, Dios le bendiga Gracias Pastor Amado El Señor ha sido fiel con nosotros, amén Son 15 años de trayectoria que no han sido nada fácil Pero tampoco imposible, amén Yo sé que Dios tiene muchas cosas para usted Para mí Así como está sentadito, ¿por qué no cierre sus ojos? ¿Cuántas veces ha esperado usted en el Señor y nunca ha visto nada? Yo sé que muchos tenemos sueños Como decía el Pastor Domingo, ¿cuántos soñadores hay? ¿Cuántos sueños han sido troncados por el enemigo? Quizás usted está clamando por un ministerio Está clamando por su esposo, por su esposa, por sus hijos Por esa señorita, por ese joven Pero déjeme decirle al Señor, está con usted Él tarda Pero sus promesas se cumplen Recuerdo que estaba viendo una prédica Y el hermano decía Muchos creen que porque hoy vamos a hacer vigilia Mañana queremos una respuesta Porque hoy hacemos dos, tres días de ayuno Y mañana queremos una respuesta No Yo pasé años de proceso Y hoy en día Dios lo está haciendo todo Yo no estoy moviendo nada Cuando yo quise hacer algo Todo me salía mal Cuando yo quería hacer algo Nada me funcionaba Hoy en día Hoy en día déjeme decirle Yo no estoy haciendo nada Todo lo está haciendo papá Todo lo está haciendo él Es increíble que hasta yo me sorprendo Y hoy en día estoy parado aquí Créame, no lo creo Pues es la realidad Cuando papá nos sorprende Cuando él llega y dice Hoy, hoy es el día para ti Déjame decirte Tú que estás en casa Tú que estás pasando por momentos difíciles Sí se puede Papá nunca te va a dejar Aunque pasen los años Aunque pase lo que pase Pero vas a pasar esa prueba Vas a pasar esa marea Y vas a llegar Quiero invitar a mi amigo Marvin Un amigo que lo conocí El año pasado Y me sorprendí De la gran persona Que es él Muchas veces A veces nos critican Pero hasta que uno No llega a conocer a la persona Uno no se da cuenta De lo que es Mi hermano Más bien Un placer poder tenerlo acá Gracias hermano Amén Cantamos este canto Que dice Los que esperan En Jehová Lo canta conmigo Amén Ahí con tus palmas Ahí Gracias Señor ¿Cuántos esperan en el Señor hermanos? Digan Amén Qué bueno de tu papá Esperamos en mí Jesús Tus promesas Gracias Padre Gracias Padre Bendice mi hermano Pablo Señor Úsalo cada día Los que esperan En Jehová Sí Señor Nuevas versas Vos serán Caminando sin descansar Caminando sin descansar Caminando sin descansar Y los que esperan En Jehová Los que esperan Los que esperan En Jehová Los que esperan En Jehová Nuevas fuerzas Y los que esperan En Jehová En Jehová Díganlo hermano Pablo Cualas Alguien las alzar Con el poder De Cristo el Rey Iglesia Iglesia decimos Fuertes A las parábolas Gracias Padre Gracias Padre Los que esperan En Jehová En Jehová Gracias Señor Tal vez está Sin fuerzas hermano Pero recuerda Que los que esperan En Jehová Correrán Y no se cansarán Caminarán Y no se fatigarán Adelante hermano Pablo Con este gran ministerio Gracias Padre Amén Los que esperan En Jehová Nuevas fuerzas Poderán Caminarán Caminando Sin descansar Sin descansar Y los que esperan En Jehová En Jehová El coro decimos Cuál Cuál Las águilas Alzará Con el poder De Cristo el Rey Bueno Pablo decimos Fuertes A las parábolas Y los que esperan En Jehová En Jehová Y los que esperan Cuando decimos Mi nombre es Jesús Esperamos en ti mi Rey Esperamos solamente тысяч angö birds Hace la voluntad de nuestra vida mi hermano Pablo. Señor en el nombre Que tu gloria y tu presencia Siempre esté sobre él Amén Gloria a Jesús Amén Dios lo bendiga hermano Pablo Declaramos bendición Sobrenatural sobre su vida Sobre este ministerio Ánimo muchachos Dios tiene grandes cosas para ustedes A seguir buscando la presencia Del Señor hermano Pablo Porque solo en él Podemos encontrar Nuestro refugio Y nuestra victoria Amén Dios les bendiga hermanos Amén Aleluya Queremos agradecer el tiempo Pero sin antes agradecerle A los muchachos de canal